¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creyendo poder popular! Este viernes el pueblo oriental se desbordó a lo largo del Boulevard 5 de Julio de Barcelona en una contundente marea roja que demostró que el poder popular se mantiene activo en defensa de la soberanía y la patria. Comuneros y comuneras de los 21 municipios del estado Anzuategui ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro a la revolución bolivariana y al legado del comandante eterno. Bueno, consolidando el socialismo que nuestro presidente quería, consolidando las comunas porque tenemos el derecho, el deber que nos dejó nuestro presidente a seguir consolidando la patria que queremos. Estamos marchando por la belleza que tiene Chávez, porque Chávez es lo mejor que nos ha podido dar, juventud, los adultos no habían dado pensión. Cumpliendo con el llamado que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro en apoyo a la revolución y en contra del fascismo de todos estos delincuentes que están atacando a nuestro gobierno. Roberto Mesutti, coordinador nacional del Movimiento por la Paz y la Vida, también dijo presente en las adyacencias de la Plaza Bolívar ubicada en la capital anzuateguense para hacer un llamado a la paz, la armonía y la unión. El llamado es a eso, usted cree en la democracia, usted cree en el país, usted quiere una Venezuela mejor, entonces súmese a la paz, súmese a la construcción, al trabajo en equipo, al diálogo. Solo así vamos a poder tener una Venezuela libre de violencia.